La grabación para sus compañeros. Sí, sí. Creo que la vez pasada me olvidé de grabar una parte. Una parte del ejercicio me olvidé de grabar. A ver, compartir la pantalla. Vamos a poner esa. Entonces vamos a hacer la solución de la práctica número uno. Si les salió bien, ustedes ponen bien en el chat, y si no, ponen un F, pues, ¿no? Y si no, ponen un F ahí. Solución. B.C. 0.1. ¿Ya? Vamos entonces con el ejercicio 1. Lo voy a copiar. Vamos a agarrar el ejercicio, el... ¿Cómo se llama? El examen tipo A. ¿Ya? El examen tipo A vamos a agarrar. A ver. A ver. Recortar. Ahí está. Ahí está. Oye. Oye. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve, muchachos? Sí. ¿Cierto? Perfecto. Se ve. Perfecto. Creo que ustedes también tienen el PDI para que puedan seguir de la misma forma. Entonces, vamos a analizar el problema. La barra rígida se sostiene mediante una barra ACV. La cual está conectada por pasadores y tiene un área en su sección transversal de 3 centímetros cuadrados. Ah, ya, profe. Área en mi sección transversal, 3 centímetros cuadrados. Sí, eso es lo que te dice el problema. Eso es lo que te está diciendo el problema. Entonces, nosotros vamos a escribir por acá que tenemos ya el primer dato. Primer dato. El área, 3 centímetros al cuadrado. El módulo de elasticidad es igual a 150 gigapascales. ¿Qué me dice? Determina el desplazamiento vertical de la barra B. Ah, ya, profe, desplazamiento vertical. ¿Se va a desplazar verticalmente? Claro. Va a pasar esto, ¿no? Que la barra de lo que está de esta forma verticalmente, ¿no? Lo que está horizontalmente, va a pasar a tener esta forma, ¿no? Va a pasar a tener esta forma. Y nosotros tenemos que calcular, ¿qué cosa? El desplazamiento vertical. Un delta vertical. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, nos acordamos de la primera clase donde hicimos un análisis de un ejercicio muy, muy parecido. Por lo menos, es muy parecido. Y lo resolvimos, si no me equivoco, en clase. Y escribimos primero solución. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Por dónde yo arranco? ¿Por dónde yo arranco siempre? O en la mayoría de los casos, voy a hacer un DSL. Entonces, escribo por acá, haciendo DSL de la barra. Vamos a hacer un DSL de la barra que nos da el problema. Entonces, voy a dibujar aquí la barrita, bien bonito. Vamos a dibujar aquí la barrita. ¿Qué está pasando? Vamos a dibujar la barra. Y vamos a... ¿Qué fue? Vamos a dibujar entonces la barra. Vamos a dibujar la barra aquí. Y me doy cuenta qué cosa. A ver. ¿De qué me doy cuenta? Profe. La barrita tiene un cable. ¿No? Un cable se ve, ¿no? Tiene un cablecito, se ve la barrita. Entonces, eso va a ser una fuerza también, profesor. ¿Cómo es eso? Vamos a dibujar entonces. En vez de dibujar esto, ¿no? En vez de dibujar, vamos a llevarnos... ¿Qué está pasando? Siento como si estuviera bloqueándosela. El puntero de mi... El puntero de mi... El puntero de mi... De mi tableta. Entonces, vamos a hacer el DSL de la barra. ¿Ya? Va a aparecer una fuercita por acá. Va a aparecer una fuercita por acá. ¿Ya? Una fuercita. F, B, C. Una fuercita F, B, C. Va a aparecer por aquí. Aquí. F, B, C. Que es una fuercita que va a ejercer esta barrita, ¿no? Que va a ejercer esta barrita. Entonces, esto de acá es lo mismo que esto. Pero aquí para que se pueda entender de la mejor forma. Entonces, tenemos esto. Una fuerza, ¿no? En B, C. Y vamos a ver la relación. El profe, acá me dice que hay 3 metros. Y acá me dice que hay 4. Ah, ya. Entonces, tengo una relación. ¿No? De 3 metros aquí. Y de 4 metros aquí. Y acá va a ser 5 metros, ¿no? Entonces, profe, ¿qué más me dice el problema? Que tengo una reacción acá. Una reacción. Ah, que tengo una reacción aquí, ¿no? Una reacción a X. Y tengo una reacción a Y. ¿No? ¿Qué más me dice el problema, profe? Que yo tengo acá una fuerza de 90 kilomímetros. Ah, profe, no se olvide de las distancias. Ya, no me olvido. Le pongo acá 2 metros. Y le pongo 2 metros. Entonces, me acuerdo de mi curso de estática. ¿No? Me acuerdo del curso de estática porque yo quiero hallar FBC. Entonces, le digo. Ah, ya. Si quiero hallar FBC, sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos. ¿En dónde? En A. En este punto. Vamos a hacer sumatoria de momentos en A. Igual a cero positivo ante horario. Entonces, veo. ¿Qué fuerzas están interactuando? 90. ¿No? Por 2. Ojo. 90 positivo o negativo, muchachos? Negativo, profe. Ya. Negativo. Más FBC. A ver, muchachos. Por 3 cuartos, por 4 quintos, por 5 tercios. ¿Por cuántos, muchachos? Por 4. ¿Esto es igual a? Sí. A ver, esto sí, respondan ustedes. ¿Por cuánto? Por 3 cuartos, por 4 quintos. A ver, muchachos. Díganme ustedes. A ver, los leo. A ver. 3 quintos. ¿Dicen por ahí? 3 quintos. Claro, 3 quintos es. 3 quintos, muchachos. Muy bien. Continuamos entonces. Están, están, están ahí. 3 quintos. Perfecto. 3 quintos. Entonces, puedo saber. ¿De acá hay que tener una ecuación? Una incógnita. Ustedes, muchachos, calculo ahora en mano. ¿Cuánto le salió FBC en su práctica? A ver. ¿Cuánto le salió, muchachos? A ver. ¿Cuánto le salió en su práctica, muchachos? Creo que hay una respuesta por ahí. 75 kilonewtons, 75. Ojo, si no ponen unidades, estamos incurriendo en un error. Sí, mira. Kilonewtons. Bien, Ferenla. Muy bien, muy bien. A ver. 75 kilonewtons. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? No, profe. 75. Yo soy, no sé, yo soy el tipo B. A ver. A ver, entonces déjame ver. Al final te doy la respuesta. Al final a los que son del tipo B les doy la respuesta, ¿ya? 75 kilonewtons. Ok. 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 Ok, eso es lo que sale. Pero quídate, si esta es tu solución, yo creo que voy a hacerlo bien. Ahora, entonces, vamos a hallar. ¿Qué cosa nos pide el problema? El problema nos pide... Desplazamiento vertical. El problema nos pide desplazamiento vertical. Ahí, ya, profe. ¿Y cómo lo calculo eso? Bueno, hay que hacer un diagrama de deformaciones, pues, ¿no? Hay que hacer un diagrama de deformaciones. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que tengo aquí? A ver, vamos a dibujarlo bonito. ¿Qué es lo que tengo aquí? Mi barra. Bueno, vamos a dibujarlo con... Mejor lo dibujamos... Con un diagrama, para que se entienda mejor. Yo tengo aquí la barra. Bien, profe. Ahí tengo la barra. ¿Ok? Tengo la barra. Y ahora voy a saber, ¿no? Que esta barra se va a deformar. ¿Cómo que se deforma, profe? Claro que se deforma. ¿Cómo así, profe? Va a venir por acá. ¿Se va a deformar de esta forma? Claro que sí. Entonces, profe, yo quiero hallar... ¿Qué cosa? ¿Yo quiero hallar qué cosa, profe? Delta, yo quiero hallar esta distancia. ¿Cuánto es la deformación vertical? Yo quiero hallar esta distancia. De acá, hasta acá. Esto es mi delta de B. Así, profe, esto es tu delta de B. Genial. Esto es el delta de B. Pero, también sé que hay una carga... Que hay una carga, perdón... Que hay un cable así. A ver, a ver, vamos a dibujarlo bien mejor. Vamos a dibujarlo bien. ¿Ya? Voy a dibujarlo bien para que se entienda. Porque creo que... Creo que no hay suficiente... Estamos haciéndolo de una forma que no debemos. No hay problema, sino estamos explicándolo de una forma de madre. Esto es la barra AB. Barra AB. ¿Ya? Y tenemos otra barra. Un poco más... Un poco en negro, hay que ponerlo. Un poco en negro. La barra B. C. B. C. ¿Qué es lo que va a pasar con este señor? Este señor se va a deformar de esta forma. Va a haber una... Va a haber un tipo... Una rotación por acá... Va a bajar... Y ok. Va a bajar. Y se va a deformar en... En... En la dirección vertical esto. Esto de aquí. En dirección vertical. Esto de aquí. Allá, profe. ¿Cómo se hace cuando se deforma B? Fácil. Proyectas. ¿Y qué haces? 90 grados aquí. Entonces, profe, ¿usted me está diciendo... Que esto es el delta de BC? Claro. Esto es el delta de BC. ¿Se entienden los entidades, chavos? ¿Se entienden o no se entienden, muchachos? A ver. Si no, para explicarlo de nuevo y ir un poco. No importa, nos quedamos un poquito más tarde, no hay problema. Pero lo que quiero es que quede bien claro todos los ejercicios. Vuelve a explicar, dice. Lo volvemos a explicar con mucho gusto, no hay problema. Nos borramos esto. A ver. Chao. Perfecto. Entonces, yo tengo mi barra. Mi barra de color marrón. La barra AB. ¿Ya? La barra AB. Y el problema me dice, ¿No? Que está sujeto a un pasador. Acá. En C. Esto está así. Así. Y esto también está así. ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? El ejercicio me dice lo siguiente. Ah, profesor. Este señor va a ceder un poco hasta este punto. Va a bajar. Va a bajar. Por ende, no solamente el baja, sino este señor también va a crecer un poquito. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber cuánto es la deformación de BC, ¿y qué es lo que tengo que hacer? es agarrar y proyectar 90 grados y jalar mi perpendicular. Lo mismo que hicimos con el ejercicio de esfuerzo de montaje. Lo mismo. Lo mismo. Entonces, este señor es lo que se deforma BC. Y este señor de acá es la deformación vertical que estamos buscando. Esto es lo que nos pide el problema. ¿Se entendió? Porque creo que con las líneas medio chuecas ahí un poquito como que padecemos. Creo que padecemos un poco, comienzo, de las líneas medio chuecas. Vamos a tratar de hacerlo más interesante por acá. Interesante por aquí. Es este señor. Y es este señor. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? El negro va a ser sin deformar. Sin deformación. Ahora, el rojo va a ser con... Ahí. El rojo va a ser con deformación. ¿Ok? Miren aquí. Este va a venir. Un poquito para aquí también. ¿Ok? Ahí, ahí, ahí. Y este señor va a venir así, pues, ¿no? Se va a estirar. Se va a estirar. Entonces, voy a tener acá una deformación vertical. Una deformación vertical. Y si quiero saber cuánto en verdad se deformó este... Una perpendicular para acá. Y esto es la deformación en B. B y C. Me olvido del resto. Me olvido del resto. Porque si es cierto, no puedo calcular. Tengo que ayudarme de la geometría para poder calcular. ¿Ok? ¿Se entiende? Muchachos, nos estamos volando. No te creo, profe. No te creo, profe. Pero no sería hasta abajo. Dice, a ver, vamos a explicar por qué no. La deformación vamos a explicar por qué no. No vamos a explicar por qué no. F... 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 Saso. No sé si no. ¿Por qué no? ¿Ya? De nuevo, vamos a agarrar y vamos a dibujar nuestro... nuestros apoyos. ¿Ya? Nuestros apoyos. Nuestros apoyos. Tenemos esto. Este es la... el diagrama sin deformación. ¿Qué va a pasar? Este señor, este señor de acá, este señor, este puntito, va a venir acá abajo. ¿No? Como va a venir acá abajo, yo agarro mi línea punteada hasta ahí, hasta abajo, ¿no? Cuando este señor esté aquí, este señor también va a agarrar y se va a deformar un poquito. También, obviamente, también. ¿Ya? También. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Este señor va a hacer esto. En la vida real va a hacer esto. ¿No? Va a hacer esto. Y si yo quiero calcular este señor de acá, a este pedacito de acá, esto, lo que puedo hacer es, lo que puedo hacer es agarrar, proyectar esta línea y jalar 90 grados. Entonces, este señor de acá va a hacer lo mismo que este señor de acá. De repente, en mi dibujo no se ve bien, porque yo estoy dibujando a pulso, ¿no? Pero, físicamente, geométricamente, eso pasa. Geométricamente, eso puede... Ah, perdón, 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 y que esto no. Que esto no. Estoy mal yo. Estoy mal, estoy mal. Estoy mal ahí. Estoy mal ahí. Vamos aquí. Este señor es nuestro diagrama sin deformarse. ¿Ok? Ok, nuestro diagrama sin deformarse. ¿Qué es lo que va a pasar? Dije que este señor que es el punto B va a venir acá. Se va a deformar. Voy a exagerar mucho en la deformación. Entonces, voy a cambiar de color a rojo. Ok. Y va a pasar esto. Va a pasar esto. Entonces, este señor de aquí, ¿qué es lo que le queda? Hacer esto. Juntarse acá. Juntarse acá. ¿No? Y va a sufrir un delta. Y si yo quiero calcular ese delta, o sea, la deformación de A, de B, C, de B, de B, C, lo que puedo hacer es agarrar y proyectar esto. Y hacer esto. 90 grados. Entonces, este señor es la deformación de B, C. Me ayudo yo de la, me ayudo yo de la geometría. Esto cumple geométricamente, muchachos. Esto cumple geométricamente. ¿Por qué? Vamos a agarrar y vamos a hacer otro 90 grados por acá y esta va a ser la deformación en B, C. Este pedacito de acá, este pedacito. Solamente este pedacito. Hasta acá va a seguir siendo igual. 90 grados. Esto lo explicamos la clase pasada en la semana 3. Ah, ahora sí dice. ¿Quedó claro con todos, muchachos? ¿Quedó claro con todos? Sí, dice Nelly. Muy bien, muy bien. Sí, sí, dice. Dale, muchachos. Dale, dale, bacán, bacán, entonces. Queda yo contento que haya quedado. Entonces, me voy a quedar solamente con esta parte, ¿ya? Me voy a quedar solamente con esta parte. Voy a jalar acá una línea y miren que se forma un triangulito rectángulo. Se forma un triángulo rectángulo, que lo vamos a sombrear con un amarillito, lo vamos a sombrear. Se forma el triángulo rectángulo amarillito. Entonces, vamos a ver el triángulo amarillito. observamos el triángulo amarillo. Observamos el triángulo amarillo. Bacán. Veo esto. 90 grados. Dijimos que acá tenemos la deformación de Bc. ¿No? Y acá tenemos ¿qué cosa? La deformación ¿en quién? La deformación vertical que estamos buscando. Ojo, acá forma un ángulo alfa que todavía no lo conozco. Todavía no lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta que tenemos aquí? Miro al frente y tengo cateto opuesto. Miro al costado y tengo hipotenusa. Entonces, geometría. Profesor, ahí me enseñaron que el cateto opuesto entre hipotenusa es igual al seno de alfa. Eso me enseñaron en la universidad, me enseñaron en la academia, me enseñaron en el colegio. Sí, tienes razón, es seno de alfa. Entonces, yo puedo decir que el seno de alfa es igual a delta de Bc ¿no? ¿Entre quién? Delta vertical. Ah, ya profe, ya tengo delta. Me acuerdo de mi clase de la semana 2. ¿El delta es igual a quién? A la mecha, a la bronca. Pelea. El delta es igual a pelea. Profe, entonces, reemplazo en esta ecuación. Reemplazo en esta ecuación. ¿No? Voy a reemplazar en esta ecuación. Entonces, yo voy a decirle a un delta vertical, oye, sube, y tú baja, ¿no? Voy a tener esto, delta vertical, que es lo que estoy buscando, delta de AB, ¿entre quién? Entre el seno de alfa. Perfecto, entre el seno de alfa. Entonces, vamos a, vamos a, vamos a analizar esto, vamos a analizar esto, a avanzar esto. delta verticales, entonces, ¿cuánto vale el F, a ver, perdón, de F de AB, perdón, de BC es esto, muchachos. Esto no es AB, esto es BC. Casi la fregamos. Esto es BC. Entonces, ¿cuánto vale esto? A y A vale la fuerza en BC por la longitud en BC entre el E por el área de BC. Ya, la fuerza en BC la calculamos hace un ratito, profe, claro, 75 kilonewton, ¿te acuerdas? Ya, 75 kilonewton, 75 por 10 al cubo para estar en mioto. ¿Por quién? La longitud. ¿Cuál era la longitud, profe? Si esto vale 3, 3, y esto vale 4, 2 más 2, ¿cuánto vale esto de acá? Vale 5, profe, geometría. Bien, vale 5. ¿Entre cuánto, muchachos? ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? A ver, ¿entre cuánto, muchachos? Entre E. Profe, ¿me dan el E? Claro, 150 gigapascales. ¿Gigapascales es por 10 a la 9? Claro, 150 por 10 a la 9. Muy bien, profe, 150 por 10 a la 9. ¿Por quién? Por el área. El área, en centímetros cuadrados, ¿me dan, no? En centímetros cuadrados, 3 centímetros cuadrados sería igual a, ¿a cuánto sería en metros? A ver, sería, 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ya? 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ah, ¿esto por quién, profe? Por seno de alfa. Profe, seno de alfa no lo tengo. ¿Cómo que no lo tienes? Vamos a ver al gráfico. ¿Cómo que no lo tienes? Esto de acá valía 3 metros, 4 metros, 5 metros. ¿Ok? Ya, profe. Muy bien. Entonces, yo le voy a decir, le voy a decir que este señor de acá, voy a proyectar una línea imaginaria, voy a proyectar una línea imaginaria que valga alfa. Valga alfa. ¿Ok? Va a valer lo mismo que aquí. ¿Por qué? Porque los desplazamientos son muy, pero muy, pero muy pequeños. Son muy, pero muy, pero muy pequeños. Por geometría, este alfa vale lo mismo que este alfa. ¿Se entiende o no se entiende? Cuatro puntos, dice, bien, Carlos, Carlos, ya está ya. Por geometría, este alfa vale lo mismo que este alfa. Por geometría, hacemos una completación de lados, esto, trabajenlo, la completación de lados. ¿Por qué le digo que lo trabajen? Porque los ejercicios de esfuerzo montante se resuelven en su gran mayoría con geometría. Entonces, trabajenlo, ya le estoy soplando, ese alfa vale lo mismo que el de abajo. Ya le estoy soplando. A ver, continuamos. Continuamos. Entonces, si este alfa vale lo mismo que el de abajo, este alfa, acá tenemos el alfa, su cateto opuesto es 3 y su hipotenusa es 5. ¿Cuánto vale el seno de alfa? 3 quintos. Ah, ya, profe. Entonces, ¿podemos reemplazar este alfa entre 3 quintos? Claro que sí podemos. Sí podemos. ¿Ese de por qué el alfa vale, vale, muchachos? Tarea. Tarea. ¿Por qué vale 3 quintos? Si de repente ustedes lo pueden hacer de mostradito y moja, sería excelente porque van a entender, van a, es cuestión de completar lados. Vamos a demorar un poquito, nos demoraríamos un poco, pero sería cuestión de completar lados. A ver, entre 3 quintos. Muchachos, si aplicamos acá la fórmula de la orejita, ¿no? La orejita, este con este, entre este con este. ¿Cuánto vale el desplazamiento vertical en B? Con todo y unidades, muchachos. Con todo y unidades. A ver, calculadoras a la mano y me dicen F, profe. Oh, bien, profe, 5 puntos. O de repente me dicen, profe, yo creo que, yo creo que, que a 3 puntos está mi problema. soy de la otra fila, dice, ahorita les digo, ahorita les digo la respuesta de la otra fila, pero calculen esto primero. Calculen esto. Pero si hiciste este proceso o algo parecido, ya sabes, ¿no? Que estás bien. Inhabilitaron a mis. A ver, voy a revisar, a ver, ¿dónde está la calculadora? Acá tengo la calculadora. Steven dice, 0.0324 metros. A ver, voy a revisar aquí en el, voy a revisar, 0 puntos, ¿alguien da más? ¿Alguien da menos? A ver, muchachos. Tipo A. ¿Qué fue? 0.05. A ver. A ver, yo lo voy a, yo lo voy a hacer también. Voy a hacer. 75 por 10 al cubo, 5 metros. Entre, 150 por 10 a la 9, 3 por 10 a la menos 4, entre 3, y 3. A ver, muchachos, es poner a la calculadora, no sale ni uno de lo que me dicen ustedes dos, muchachos. Vamos a proyectar de nuevo la, a ver. Acá le estoy calculando yo también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue la pantalla, ¿no? Ahí está. Está muy bien la ecuación. 75 por 10 al cubo, por 5, entre 150 por 10 a la 9, por 3 por 10 a la menos 4, entre 3 quintos. Ahí está, exacto. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. 0.0138. ¿Qué cosa? Metros, centímetros, milímetros, 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 dice? Metros, obviamente metros, porque estamos trabajando todo en metros. Claro. Metros, César, a ver. 75 por 10 al cubo, newtons, 5 metros, 150 por 10 a la 9, newtons sobre metro cuadrado. 3 por 10 a la menos 4, metro cuadrado. No hay por qué salga milímetros. ¿Qué pasa? No tiene por qué salir milímetros. Entonces, esto es 0. ¿Cuánto dijeron? 0.0138 metros. 0.138 metros. Lo que quiero ver es, el problema solo pide eso, determina el desplazamiento vertical de la barra. Solamente pide eso. Con eso ya estamos. con 5 puntos. A ver, muchachos. ¿Les salió así o no? Los que son de la fila. Estoy buscando la respuesta de la fila. bien, 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 bien. FSA son profesores, ¿no? Veranito será. Veranito con fe, o el final con fe, dice. Yo lo puse en milímetros. Uy, eso ya coordina el profesor. La fila B sale, a ver. No entiendo por qué tengo problemas con esto. La fila B sale. A ver, voy a conectar esto. A ver, voy, estoy buscando, estoy buscando la solución. La fila B sale 0.0145 metros. ¿Ya? Fila B, esto es para fila A. A ver, a ver, a ver, vamos a ver esto. Este es para fila A. Y fila B, 0.0145 metros. Esto sale. Estas dos son las respuestas, muchachos. ¿FSA o...? ¿Qué pesas o no? Ah, no, mal. Pues si pusiste 13.88 milímetros y es lo mismo, en realidad, tú puedes dar tu respuesta hasta en pulgadas, ¿no? Y si es lo mismo, bueno, eso es lo que creo yo, ¿no? El que yo no reviso los exámenes. El profesor Yohan es el que revisa. Pero yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Aunque no sería lógico, ¿no? Que todo el ejercicio esté en metros y tú des tu respuesta en pulgadas. Creo que eso no sería lógico. Pero si das en milímetros, yo creo que estaría bien. Yo creo que está bien. Entonces, muchachos, pasamos al ejercicio número 2, que creo que dijeron que estaba muy difícil. Vamos al ejercicio número 2. Voy a sacar la pila de esta, la que vamos a volver a poner. Vamos al ejercicio número 2 a ver. Déjenme copiar el ejercicio. Este es tipo A. Este es tipo A. Ah, el ejercicio número 2 sí estaba. Tiene su nivel, ¿ah? Tiene su nivel el ejercicio 2. Tiene su nivel. Tiene su nivel. Ahí. Y el otro es... Vamos a tratar el gráfico. Ahí. Este es el ejercicio. Sí, sí nos alcanza fácil. A ver, ¿qué dice? Demoré mucho en la 2. Sí, sí. Ustedes tienen que saber controlar sus tiempos en el examen, muchachos. A ver, se ve el ejercicio número 2. Perfecto, muchachos. Vamos a avanzar en el ejercicio número 2. Nos dice la barra. Cargada axial. A ver, a ver. Aquí es lo que está en el examen, ¿no? Sí se viene el procedimiento, pero la respuesta me fue algo mal considerada. Me fue algo mal considerada. Mira, yo no reviso. O sea, yo no reviso el examen. El que tendría que conversar eso es con el profesor Joy. Yo quisiera revisar, pero no está dentro de la competencia que me permita la UPC. La UPC no permite a los jefes de práctica revisar los exámenes. Así que yo te puedo decir de repente, yo sí te consideraría, pero el profesor de repente no. Entonces, mejor sería eso, conversar con el examen. ¿Qué es eso? Paso, mancho. Debe pasar, muchachos. Ya, continuamos. Para tomar captura de la UPC. Porfa. Creo que no es necesario porque yo les paso esto al Blackboard. Voy a guardar. Eso sí voy a guardar. Voy a guardar, ¿no? A ver. Siempre subo, siempre subo los Pints. No lo pueden ver. Sí, sí voy a subir. De hecho que voy a subir, muchachos. De hecho que voy a subir. No es para las clases. Es parte de las clases, no se preocupen. Ahora, continuamos. Continuamos con el ejercicio número dos. A ver. Algo raro pasa con esta tablet. Que la G, o sea, no me dejo utilizar el mouse. Y necesito el mouse. A ver. Vamos a ver si en este puerto se ve. Vamos a ver. Vamos a analizar el ejercicio. No, nos dice lo siguiente. El ejercicio nos dice lo siguiente, muchachos. El ejercicio nos dice lo siguiente. La barra cargada axialmente, a veces, mostrada en la figura, está sujeta mediante soportes rígidos. O sea, ¿qué quiere decir mediante soportes rígidos de los costados? No hay desplazamiento. Es un problema hiperestático. Es un problema hiperestático. Entonces, la barra está cargada axialmente, ¿no? Nos dice las áreas, ¿no? Que están en función de un A. La barra grande va a ser dos a uno. Nos dice, derive las fórmulas de las reacciones. RA y RD. En ambos extremos de la barra. Ah, derive las fórmulas. Pero no me da números. Bueno, yo sé que puedo hacerlo en función de otra cosa, ¿no? En función de otra cosa. Este tipo de problemas creo que son un poquito abiertos. Determine los desplazamientos, pero eso sí, tiene que llegar hasta el final de la fórmula. Eso sí. Determine los desplazamientos en los puntos B y C, respectivamente. Perfecto, es en la B. Dibujo un diagrama donde las abscisas sean la distancia, ¿no? Y el empotrado izquierdo hacia cada punto y las ordenadas en el desplazamiento. Ah, ya, profe. Entonces empezamos. Entonces empezamos a resolver el ejercicio. Y cuando yo resuelvo un ejercicio hiperestático, ¿no? Cuando yo resuelvo un ejercicio hiperestático de carga axial, primero agarro y hago haciendo D, C, L. Perfecto. Voy a hacer un pequeño D, C, L. Entonces vamos a dibujar aquí esto, mi barra 1, ¿no? Vamos a dibujarla. Y vamos a dibujar lo siguiente para acá. Entonces, yo puedo asumir mis fuerzas, ¿no? Asumir, perdón, yo puedo copiar la fuerza P para acá. Y asumir mis reacciones, ¿no? Yo la reacción la puedo asumir para acá, un RA. Y también la puedo asumir para acá, un RD. Profe, ¿por qué asume para esos lados? Mira, tú puedes asumirla para los otros y te va a salir negativo si es que no es ese lado. Yo lo asumo para acá. Profe, ¿por qué asume para ahí? Ya, yo tengo, yo lo hago de esta forma, pero yo ya me fijo si es que va a cumplir o no. Me hago un corto imaginario, ¿no? Me hago un corto imaginario. Esto es la... Esto es la figura. ¿No? Tengo una carga para acá. ¿No? Entonces, no conozco la reacción. No conozco para dónde van las reacciones. Ok, me hago un corto imaginario acá. ¿Qué es lo que tengo? Solamente tengo esto. Esto, con la carga P para ahí. Ah, ya, entonces la reacción ¿para dónde tiene que venir? ¿Para que sea de equilibrio? Para acá. Entonces yo dibujo para acá el RA. Ahora, vamos a hacer un... Igual, pero ya no en esta dirección, sino... Ya no en esta dirección. Sino en esta dirección. ¿Qué vamos a tener? Lo mismo. Vamos a tener lo mismo. Voy a tener la barra grande. La barra pequeña. Con una carga. P para acá. Entonces, ¿para qué está en equilibrio? ¿Para dónde tiene que tener mi RA? Para acá. Por eso es que yo dibujo para acá. Y dibujo para acá como primera interacción. ¿No? Es una forma que yo tengo. ¿No? Por la práctica que yo tengo. Para que me... Para... Ya no está cambiando de signo después. Ojo que después si te sale negativo. Tiene que cambiar de signo, ¿no? Pero es más probable que no te salga negativo después. Si haces esto, ¿no? Si la piensas, si la razonas. Porque si tú pones en una dirección contraria, te sale negativo. Y vas a tener que pensar, darte cuenta que tu signo no es para ahí. Y te puede traer algunos problemas. Entonces. Entonces, ¿yo qué hago? Mi sumatoria de fuerzas. X es igual a cero. Perfecto. Mi sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Profe. Entonces digo que menos RA. Más P. Menos RD. ¿Es igual a quién? A cero. Claro, estás en lo cierto. Estás en lo cierto. Entonces, ¿yo puedo decir, profe, que RA más RD es igual a cero, profe? ¿Es igual a P, profe? ¿Puedo decir eso? Claro que sí. Me guardo esta billetera a la ecuación. Me guardo esta ecuación a la billetera. Me guardo esta billetera a la ecuación. Me guardo esta ecuación a la billetera. Entonces, ¿qué más C? Es un problema hiperestático. Luego, se sabe que cuando el problema es hiperestático, es hiperestático, la sumatoria de los delta es igual a cero. Porque es hiperestático, no se puede mover para ningún lado. ¿No? No va a ceder los extremos, no van a cero. Aparte que el problema te dice que está rígido. Entonces, mi delta, ¿ok? Que es igual a cero. Va a ser igual a delta de AB más delta... Vamos a hacerlo más grandecito para que se vea bien. Mira, delta de AB más el delta de BC más el delta de C a D. ¿Por qué haces así? Porque yo quiero hacer acá unos cortes. Entonces, acá voy a tener yo el corte 1. El corte 1 en 1. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo es ese el corte 1 en 1? Bien. Hago mi carga. Hago mi corte antes de la carga. Justo antes de la carga. Entonces, yo tengo mi corte 1 en 1. ¡Bam! Chévere, profe. Yo entiendo que tienes tu corte 1 en 1. ¿Qué va a ser de la siguiente forma? ¿No? Va a ser de la siguiente forma. Donde tengo, para un lado, donde tengo para acá un RA y donde obligatoriamente, por equilibrio, voy a tener para acá, ¿no? La reacción, que también va a ser igual a RA. Entonces, profe, aplico PELEA. Aplico PELEA. ¿Cuánto va a ser delta de AB? Va a ser igual a RA. ¿Por quién? Por L. ¿Cuánto? ¿L cuánto, profe? Ah, profe, mira, es L cuartos. Acá dice L cuartos. Bien, eso copio. Eso copio. L cuartos. ¿Entre quién, profe? Entre E... Por A. A, el área, profe. Eso sí me dicen. ¿Cuánto vale el área en ese tramo? A1. A1. Bueno, ahí ya tengo el delta de AB en función de pura letra, porque el problema es así, ¿no? No nos da números, ¿no? Nos da pura letra. Delta de A a B. Acá vamos a hacer el corte 2-2. ¿Dónde el corte 2-2, profe? ¿Dónde? Explíqueme usted, por favor. El corte 2-2 lo vamos a hacer después de la carga. Ok. Después de la carga. Aquí. También en este sentido. ¿Ya? También en este sentido. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener lo siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay una preguntita por ahí, creo. Profe, a su solo hice dos cortes. A ver, Amanda, vamos a acabar el ejercicio, ¿ya? La gente, por ahí, por cosas del orinoco, donde tú no sabes ni yo tampoco, puede salir igual. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Porque hay muchas formas de hacer un ejercicio. Hay muchas formas. Kenny el otro día me mandó una forma de hacer un ejercicio muy interesante y que yo lo había hecho mucho más. Hay muchas formas de hacer un ejercicio. No es la única forma, por si acaso. ¿A ver? Entonces tenemos esto. Tenemos esto de acá. Y tenemos la carguita P, porque ya estamos analizando después de la carga P. La carga P. Y vamos a poner por acá un RA. Ah, profe, pero acá ya no aplica lo que usted ha hecho, profe. Acá ya no aplica la forma en la que usted ha considerado sus fuerzas para ver para dónde va. Entonces, bueno, acá sí no me queda de otra que asumir un R para allá. Que asumir un R para allá. ¿No? ¿Y cuánto vale ese R, profe? Bueno, por sumatoria de fuerzas en el eje Y vale R más P más P menos RA es igual a cero. Entonces, R va a ser igual a RA menos P. ¿No? Entonces, aplicando PLEA de nuevo, ¿cuánto vale? RA menos P. ¿Por quién? Por L cuartos, profe. Seguimos acá, miren, L cuartos. Sí, profe, L cuartos. Perfecto. ¿Entre quién? Entre E por A1. Porque seguimos en A1. Seguimos en A1, miren. A1 vale toda esa barra de acá hasta acá. Seguimos en A1. Ah, ya, profe. Bacán, chévere. ¿Y cómo hacemos para el otro lado, profe? Fácil. Facilito. Voy a agarrar, voy a hacer un corte acá. Hago otro corte acá. Pero ahí tengo dos caminos. O me voy para acá o me voy para más facilito. Bueno, yo escojo el camino más fácil. Yo escojo el camino más fácil. Lo sustengo para acá. Tengo mi RD. Para acá la dibujé. A ver, si no me equivoco, sí. Para acá lo dibujé. RD. Entonces va a tener que hacer mi RD para acá. Otro RD para acá. Esta de acá, por más que esté a la derecha, es negativo. ¿Por qué? Porque estamos analizando en el otro sentido. Eso queda claro, ¿no, muchachos? Estamos analizando ya no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Por eso cambian, cambian los sentidos. Eso queda claro, ¿no, muchachos? A ver, vamos a continuar. A ver, a ver. Sí, perfecto. Claro. Ya estamos analizando de derecha a izquierda. Cambian los sentidos. Igual que cuando seamos nuestras guillitas. Entonces, nuestro delta, acá vamos a poner delta de AB, BC, y delta de CD, ¿es igual a quién? A menos RD. ¿Por quién? A, profe, ya no es L cuartos, es L medios. L medios. ¿Entre quién? Entre E por A. Por 2A, profe, por 2A. Claro, 2A1, dice 2A1. Ah, ya, profe, está bien. Está bien, entonces. Está bien. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es... Esta ecuación de acá. Con esta ecuación de acá. Más esta ecuación de acá. ¿La voy a qué? La voy a sumar. Y me va a salir una ecuación larga. Me va a salir una ecuación algo larga. Entonces, yo tengo lo siguiente. Acá voy a tener RA, ¿no? Por L, entre 4E por A1. ¿Más quién? ¿Más quién? Más RA, menos P, por L, entre 4E a 1. Menos RD por L, entre 4E a 1, es igual a quién? A cero. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende por qué, muchachos? Extremos, medios... No, no, ya, ya. Genial, 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 genial. No, no, no. Vamos a volverlo a explicar. No hay ningún problema. No tengo ningún problema para explicarlo. Claro, compresión y tracción. ¿Por qué LOR está? Dice, ¿por qué LOR? ¿LOR qué es? ¿Qué LOR? ¿Qué es LOR? ¿Por qué LOR resta? Claro, a ver, a ver, a ver. Ya vamos a... Exacto. Me gusta cuando surgen dudas. Me gusta. A ver. ¿Qué dijimos acá? A ver, a ver, a ver. Porque está en compresión. Claro, compresión, Cervés. Porque está en compresión. Este análisis... Nosotros hicimos un análisis para la derecha. De izquierda a derecha. Por lo tanto, positivo. Este nos salió positivo. Acá también hicimos un análisis de izquierda a derecha. Positivo. Este nos salió positivo. Pero acá hicimos un análisis de izquierda, de derecha a izquierda. Y sabemos que el signo va a cambiar. Entonces tenemos negativo. ¿No? Tenemos positivo en este sentido. Entonces, si este va para el otro lado, este de acá tiene el signo menos. Este signo menos está... Acá. Entonces, lo que hicimos ahí nosotros es... Sumar los deltas. Sumar los deltas. Entonces, sumatoria, ¿no? Sumatoria de deltas. Es la C. ¿Ven? Oh, profe, gracias. No, no hay problema. No hay por qué agradecer, muchachos. Estamos para aprender todos. RA, entonces lo volvemos a copiar. Por L, entre 4, E por A1. Más RA, menos B, por L, entre 4, E por A1. Menos RD, ¿no? Por L, entre 4, E a 1 también. Es igual a 0. Así estamos. Así queda. Perfecto. Perfecto. Entonces, hay que aplicar nuestra álgebra así desde el colegio un poquito. Entonces, yo veo este señor de aquí. Y me acuerdo lo siguiente. Que A por B más B es igual a B más B más A. Colegio, ¿no? Colegio, academia esto. Academia. Entonces, voy a volver a reemplazar acá en la ecuación. RA, por L, entre 4, E a 1. Más RA, por L, entre 4, E a 1. Menos B, por L, entre 4, E a 1. Menos RD, por L, entre 4, E a 1. Igual a 0. Voy a llevar este P para acá. Entonces, RA, por L, entre 4, E a 1. Más RA, por L, entre 4, E a 1. Menos RD, por L, entre 4, E a 1. Igual a quién? A P, por L, entre 4, E a. Ah, ya, profe. Entonces, yo veo varios términos comunes. Los L, chao, 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 chao. También veo EA, profe, EA, 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 se van, profe. Sí, claro que se van. Entonces, ¿cómo queda la ecuación, profe? Ya muchas rayas veo. ¿Cómo queda la ecuación? RA, entre 4, más RA cuartos, menos RD, menos 0 de cuartos, es igual a P cuartos. Eso es lo que queda en la ecuación. Ah, ya, profe. Entonces, este... ¿Cuánto sería acá? Dos veces RA cuartos. ¿Cuánto sería entonces? 1 medio de RA. Menos RD cuartos. ¿Por qué 1 medio de RA, profe? Se van los 1 cuartos. Se pueden ir. Pero no tanto, ¿ah? No tanto que se vayan. Yo puedo acá... Sí, se pueden ir, se pueden ir, se pueden ir. Pero yo lo hice de esta forma, sumando esto, ¿no? Tengo 1 medio, ¿no? 1 medio de RA menos RD entre 4, es igual a P cuartos. Ahí ya no se pueden ir, ¿no? Ahí ya no se pueden ir. Ahí ya no... Ya no se pueden ir. Pero igual, llegaríamos a lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a que... A que dos veces RA... RA menos RD es igual a P. ¿Ya? O sea, lo que tú dices acá también se hace, ¿no? Un medio, un cuarto, perdón, ¿no? De RA más RA menos RD, ¿no? Es igual a un cuarto de P. ¿No? Este señor... Queda entonces lo mismo, ¿no? Dos veces RA menos RD es igual a P. Queda lo mismo, este señor está acá. ¿Ya? Este señor está acá, entonces esta ecuación me la voy a guardar. La voy a guardar en la vietera. Entonces, yo veo... Por acá arriba guardo una ecuación... Claro. Guardo la ecuación número uno. Acá arriba guardo la ecuación número uno y voy a ver si me la puedo traer. Ya está. Entonces, voy a recordar la ecuación número uno y voy a hacer uno en tres. Mejor no vamos a tenerlo en la pizarra. Entonces, me acuerdo la ecuación número uno. ¿Cuál era la ecuación número uno? Era que dos veces RA... Era, perdón, RA menos... más RD. Entonces, RA... Vamos a ver, vamos a ver... ecuación número uno y tres. ¿Ya? Entonces, RA... Ah, no tengo más pizarra. Ah, no tengo más pizarra. Con razón. Entonces, RA... ¿Qué me decía la ecuación? La ecuación uno, me acuerdo que me decía RD... RA más RD... ¿Es igual a quién? A P. Ah, esta era mi ecuación uno. Y mi ecuación dos es dos veces RA... menos RD... menos RD... es igual a... ¿A quién, muchachos? A P también. A P. Esta es la ecuación dos. Entonces, a mí se me ocurre agarrar y sumar para abajo. ¿No? Me voy a dar cuenta que... Sa, sa se van. Entonces, tengo tres veces RA... ¿Es igual a quién? A P. Entonces, acá agarro... RA... es igual a P tercios. Primera respuesta. Tengo la... Ahí es la ecuación para calcular RA. Ahora, profe... ¿RD cómo sale? Fácil, pues, ¿no? Fácil también. ¿RD cómo sale? Yo sé que dos veces RA... dos veces RA... ¿No? Menos RD... es igual a P. Entonces, RA es P tercios. Dos veces... ¿No? A ver, a ver, a ver... Ahí estamos... Creo que estamos equivocándonos en algo. Acá es dos P tercios. Hay que avisarles, muchachos, ¿ah? Claro, que es dos P tercios. Dos tercios de P. Porque esto de acá, sumando esto, es P más P2, ¿no? Acá tres veces RA, pasa a restar. ¿Cierto? Es al revés. ¿Cuál es al revés? A ver, Carlos, cuéntame. ¿Cuál es al revés? Ah, está bien, dice. Dale, entonces. Entonces, yo tengo que dos... por dos tercios... por RA, ¿cuánto era? Dos tercios de P, pues, ¿no? Menos RD... es igual a P. Entonces, tengo cuatro tercios de P... menos RD... es igual a... es igual a... RD... es igual a... a ver... cuatro tercios... a ver, a ver, a ver... RD es igual a cuatro tercios menos uno... cuatro tercios... menos uno... un tercio. RD es igual a un tercio de P... y esta es la respuesta a la parte A. Un poquito largo el problema. Esta es la respuesta a la parte A. Sí, está bien, P tercios, ¿no? Claro. Esta es la respuesta a la parte A. Que no solo nos toca de cosas... calcular el desplazamiento. ¿No? Y si ya está resuelta la parte A. Ya está resuelta la parte A. Vamos a calcular el desplazamiento. Vamos a hacerlo por aquí. ¿Ve? Una pregunta creo por ahí. ¿Ve? Uy, veo caídas tristes, muchachos. Ahí ando los desplazamientos. A ver, veo más gente que escribe. Dos puntos. Espero que la vez se resuelva diferente. A ver, si te preguntan desplazamiento, automáticamente te acuerdas de la fórmula de la bronca, la pelea. No, automáticamente. Automáticamente tienes que acordar de la fórmula de la pelea. Pero dice desplazamiento, ¿dónde dice? Desplazamiento. A ver, ¿dónde dice? Determinen los desplazamientos en los puntos B y C. B, a ver, dice B. Ya, en el punto B, que es el E cuarto, la longitud, y C. Termina el desplazamiento en el punto B y C. Esto lo voy a tener que hacer abajo. ¿Ve? ¿Qué dice? Déjenme darme esperanza. A ver, a ver. A ver, vamos a hallar desplazamientos. Hallando desplazamientos. Vamos a poner hallando desplazamientos. A ver, voy a jalarme de nuevo el ejercicio para que quede el... Porque quiero jalarme el enunciado acá. Quiero jalarme el enunciado para que entiendamos de dónde van a venir los cortes. A ver, voy a jalarme de nuevo el ejercicio. A ver, ahí. Para hallar el desplazamiento en el punto B, ¿no? Para hallar el desplazamiento en el punto B, yo voy a hacer primerito un corte. Ojo, yo ya dije... Yo ya dije, ya dijimos hace rato, perdón, ¿no? Que tenemos la reacción en RA. ¿Y la reacción a quién? En RD. Perfecto. Entonces, yo voy a hacer... El punto de aplicación de la carga P es aquí. Para yo llegar el desplazamiento en B, ¿qué es lo que voy a hacer? Vuelvo peluquero y hago un corte aquí, antes de la carga. Entonces, voy a hacer... Para hallar el desplazamiento en B, voy a hacer mi corte. ¿No? Voy a hacer un corte. El corte me dice lo siguiente. Es prácticamente el corte uno en uno que analizamos hace rato. RA. Y acá también va a aparecer un RA positivo en tensión. Sí, profe, en tensión. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale mi desplazamiento ahí? No tengo datos, lo pongo con numeritos. Delta de B es igual a RA. RA, ¿por quién? Por L cuartos. ¿Entre quién? RA por... L entre 4 e I. ¿No? Claro, L entre 4 e I. Pero RA... ¿Quién era RA en realidad? RA era... 2 tercios de P. Entonces, yo agarro... Agarro yo y reemplazo... 2 tercios de P... por L... entre 4... y... A. Por 1, entonces tengo... 8... Tercios, a ver... 2 tercios... Sale... 4... Sería... Es igual a... P por L entre C y CA. ¿No? ¿Así está bien? Sí, está bien. Esto es el delta de B. Esto es el delta de B. ¿No? El del punto B. Ahora también dicen el punto C. Va acá, me vuelvo más peluquero todavía, hago otro corte. Entonces, voy a calcular acá... El desplazamiento en el punto C. Igualito, profe. Claro que sí, igualito. Vamos a hacer un corte aquí. Y vamos a... Igualito, ¿no? Ahora vamos a aplicar la carga acá. ¿Sí? ¿No? Y tenemos el corte aquí. Y tenemos la reacción acá. ¿Conviene hacer esto, muchachos? ¿Conviene realmente hacer esto? ¿En el punto C? Yo creo que no. Porque lo mismo sería que yo haga esto. Para el otro lado, mejor. Me olvido de las cargas. Me olvido de la carga P. Y la hago para el otro lado. Obviamente, respetando mi signo. Claro. Obviamente, respetando mi signo. Tengo un RD para acá. Y tengo una fuerza R para acá. Se vuelve, entonces, negativo. RD también. Entonces, ¿qué vale? Va a salir RD, ¿no? Por L. ¿Entre quién? Igual entre... A ver, L cuarto, cuatro. Cuatro EA. Cuatro EA. Pero RD era un tercio de L. De P. De P. Por L. Entre cuatro EA. ¿Cuánto sale esto? Bueno, sale P por L entre 12 EA. Esto es igual al delta en C. Y ahí está la parte B. Esta es la parte B del ejercicio. Ahora vamos por la parte C. Vamos por la parte C del ejercicio. Vamos por la parte C del ejercicio. Ya si tenemos todo eso, ya el ejercicio. ¿No? Ahora vamos a calcular la parte C. Nos dice que hay un diagrama. A ver, a ver, ¿qué dicen por ahí? Profe. Voy a repetir. Ya, ya. Claro, repetimos. Claro que sí, repetimos. Claro que sí, repetimos. Claro que sí, repetimos. Todo lo que yo voy a poner con amarillo es la respuesta, ¿ya? ¿Qué? Estas son las respuestas. Estas son las respuestas. A esto sale en el delta C, PL entre 12 EA. Y delta de B sale PL entre 6 EA. Ahora, ¿cuánto salió el resultado? A eso es lo que salió el resultado, de la parte B. A esto es lo que salió el resultado. No es un valor numérico porque no tenemos números. Es un valor así a la ligera. ¿Ya? Continuamos. El ejercicio nos dice, ¿no? Que tenemos que calcular un diagrama. ¿No? Dibujo un diagrama donde las abscisas sean la distancia desde el empotrado izquierdo hacia cada punto ABCD. Abscisas, empotrado izquierdo. A ver. Vamos a dibujar un diagrama. Así de facilito. Donde las abscisas sean el empotrado izquierdo. Abscisas ordenada. Donde las abscisas a ver. Entonces nos dice, dibujo un diagrama y la ordenada, dice él, y la ordenada sea desplazamiento. Entonces acá vamos a tener desplazamiento y acá vamos a tener puntos. ¿No? La longitud. Entonces yo voy a tener acá A, B, C, y D. ¿No? Y voy a tener lo siguiente. ¿Cuánto vale en A el desplazamiento? ¿Está empotrado? Por el ojo. Cero. ¿Cuánto vale en D el desplazamiento? ¿Está empotrado? Cero. ¿Cuánto vale en B? Ah, profe. Si lo calculamos, mira. PL entre 6A. Claro, si lo calculamos. En B vale PL entre 6A. Entonces lo vamos a tener por aquí, profe. Vamos a tener por aquí. PL entre 6A. A ver, lo unimos, profe, lo unimos. ¿Cuánto vale el desplazamiento en C? PL entre 12A, profe. Ah, acá está. Vamos a unir esto. D por L entre 12A. Ah, profe, ¿cuánto vale el desplazamiento en D? Bueno, pues, vale cero. ¿Por qué? Porque está empotrado. Esto era lo que te pedía el programa. De esta forma se acabó el ejercicio, muchachos. De esta forma se acabó el ejercicio. Tenían que haber dibujado esto de acá. Pero creo que este ejercicio estaba bastante hardcore, ¿no? Bastante, o sea, bastante largo, bastante operativo. Bastante, bastante operativo estaba. No estaba difícil, creo, estaba bastante operativo. El ejercicio 3 llega del tipo A. Ahorita lo vamos a hacer, vamos a avanzar más rápido porque quiero tocar bien el tema del ejercicio de fuerza montaje. ¿Está bien? Pasamos entonces al otro ejercicio, muchachos? Porque son valores numéricos, son valores con letritas. Va acá. La pasamos al otro ejercicio. Pasamos al otro ejercicio. Voy a hablar esto y voy a control N. Voy a tener otro tipo B tipo A A ver, vamos a ver el otro ejercicio. El ejercicio tipo, el ejercicio número 3. Ahí está. A ver, vamos a ver cómo. Vamos a poner semana, a ver, a ver, a ver, vamos a guardarlo como C I 5 7 parte 2. A ver, entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer la solución del ejercicio número 3. Creo que está un poco más rápido. Esa es la solución. Me dice, la barra del material, ¿no? de doble secundar, de un E, miren, acá nos dice un E, nos da el valor del E, dato interesante, dato importante, ¿ok? Tiene un diámetro de 3 centímetros cuadrados, de 3 centímetros, diámetro 3 centímetros. Perfecto. Si la temperatura final es 10 grados, centígrados, y la, a ver, nos dice, ¿no? Si la temperatura inicial, nos dice, vamos a ver, la temperatura inicial, entonces, temperatura 0, 40 grados centígrados, temperatura final, 10 grados centígrados, entonces, el delta de T va a ser igual a menos 30 grados centígrados. Ah, profe, yo me acuerdo algo bien bacán. Cuando incremento la temperatura, todo cuerpo se alarga, se expande. cuando decrece la temperatura, cuando la temperatura decrece, todos los cuerpos se comprimen, ¿no? Se comprimen todos los cuerpos. Entonces, vamos a analizar esto bien bonito. Va a sufrir un acortamiento, ¿no? Va a sufrir un acortamiento ¿por qué? Por temperatura. Entonces, lo primero que vamos a hacer, creo que como en la mayoría de ejercicios, vamos a hacer haciendo el poderoso DCL. ¿Ya? Haciendo el poderoso DCL. Entonces, yo tengo acá la barra, tengo acá la barra, y voy a tener la fuerza de 800 newtons. 800 newtons y tengo mis reacciones, ¿no? Me reacciono en P y me reacciono en T. Ojo, no son tracción ni P, son A, son P en T, con valores así bien a la ligera. Entonces, una sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 positivo a la derecha, ¿no? T más 800 menos P es igual a 0. y eso es una ecuación. Entonces, yo puedo decir que para que no nos confundamos hay que ponerle F de T y F de P. ¿Ya? Para que no exista confusión. Porque de repente el T lo pasamos como temperatura, lo podemos pasar como tracción, no lo sé, para que no exista confusión. Entonces, yo tengo que F de T más 800 menos F de P es igual a 0. Perfecto. Bien, profe. Entonces, de acá sale algo bien chévere. F de T menos F de P, ¿no? F de T menos F de P es igual a menos 800. ¿Perdó? Menos 800. Esa ecuación me la voy a guardar también. No la voy a perder. Voy a guardar conmigo en el fondo de la billetera. Voy a guardar. Acá está igualadita la ecuación. La hace un rayo y le digo ecuación número. Perfecto. Entonces, yo sé que las deformaciones, ¿no? Lo que hemos dicho siempre, deformaciones en un elemento hiperestático, no vamos a ver las deformaciones. Un elemento hiperestático será igual a 0. Será igual a cuánto? A 0. Pero quiero que analicemos algo. Quiero que analicemos algo. ¿Ok? Esto va a ser estado inicial. Atentos acá, muchachos. Estado inicial. ¿Ya? Atentos acá, por favor. Estado inicial. Estado 1. Vamos a ver donde acá hay decrece la temperatura. Decrece la temperatura. ¿Qué va a pasar? Mejor no lo hacemos así. Mejor no lo hacemos así. Mejor no lo hacemos así. Un poquito más ordenado para que se pueda ver, para que se pueda entender mejor. ¿Ya? A ver. Vamos a tener lo siguiente. Un 1. ¿Ok? Un estado 1. Vamos a tener un estado 1. ¿Ya? Así. 5. Es un estado inicial. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La temperatura decrece. La temperatura decrece. Sí, profe. Entonces, se va a achicar. Y voy a tener acá mi primer delta de quién? De temperatura. Ah, ya, profe. Voy a tener mi primer delta de temperatura. ¿Qué va a pasar después? Ah, profe, mira. Había una carga de 800 newtons que la va a intentar hacer regresar. la va a intentar hacer regresar ¿a dónde? Ahí, ahí, ahí. Hecho de cosa león. La va a intentar hacer regresar a su posición inicial. Ah, profe. Sí, eso va a pasar. La va a intentar hacer regresar a su posición inicial. Acá hay una carga de 800 newtons. Ah, ya, profe. Entonces, ¿la va a intentar hacer regresar a su posición inicial? Claro. Acá va a haber un delta de la carga de 800 newtons. Ok. Ah, profe. Pero, acuérdate, profe, que acá había una reacción. Claro que sí. FT. Este FT también va a intentar volver a su sitio a la fuerza. Claro que sí. Vamos a dibujar aquí. Vamos a dibujar aquí. Y aquí tenemos nosotros otro delta. Delta de F de T. Entonces, el estado inicial. Este de acá es un acortamiento por temperatura. ¿Vale? y acá es un alargamiento por la fuerza. y acá ¿no? Hice un alargamiento también o una reacción. Es el efecto de la reacción interna. ¿no? El efecto de la reacción interna. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar muchachos ahí? A ver. A ver. Este nuevo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cuánto vale acá? ¿Cuánto vale acá el desplazamiento por la temperatura? ¿Cuánto vale acá el desplazamiento por la temperatura? Bueno, va a valer el alfa, ¿no? Como siempre, por delta de T por la longitud inicial. ¿Cuánto vale eso, profe? El alfa, el ejercicio me dice 12 por 10 a la menos 6. Ah, ya, profe, el ejercicio dice 12 por 10 a la menos 6. ¿Por quién? ¿Por delta de T? Por menos 30. ¿Por quién, profe? Por la longitud. ¿La longitud? Claro, la longitud. 600 milímetros. ¿Cuánto sale mi delta de T? ¿Cuánto sale mi delta de T, profe? A ver. Claro, 600 milímetros. ¿Cuánto sale ese delta de T en milímetros, muchachos? A ver, díganme para avanzar. Calculen, calculen, muchachos. A ver, ¿cuánto vale el delta de T, muchachos? 12 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto vale el delta de T, muchachos? ¿Nadie, muchachos? 600, 600. Vamos a arreglar eso, vamos a arreglar eso. menos 2, 0.216. Bien. Bien, Steven, bien. Menos 0.216. Menos 0.216 milímetros. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale el alargamiento por la fuerza? ¿De acuerdo? Pelea. Pelea. ¿Cuánto vale? 800 newtons. ¿Por quién? ¿Por 600? ¿No? ¿Por quién? A ver, 800 newtons por, a ver, vamos a ver la figura. El corte va a ser aquí, entonces, va a ser esta longitud de aquí. O esta, perdón, esta. 0.3 metros. Vamos a poner en metro mejor, ¿ya? A ver. por 0.3, ¿no? Entre, e por a, e, 180 por 10 a la 9, y el área, de pi por, y cuartos, por 3 por 10 a la menos 2, claro, al cuadrado. ¿Cuánto vale el delta por el alargamiento? Por la fuerza. ¿Cuánto vale el delta por la fuerza? ¿Cuánto vale el delta por la fuerza? Steven, Robben, Sofía, creo que ya se fueron a dormir. ¿Cuánto vale el delta por el 800, muchachos? ¿Cuánto vale el delta por el 800? ¿Pero qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué unidades? A ver. ¿Qué unidades? Milímetros. Vale, muy bien. Por 10 a la menos 6, milímetros. Creo que es, mira, mira, si puse 0.3, es metros. Si queremos llevar 2 milímetros, por 10 a la menos 3 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Steven? ¿Por qué? Sí, ya, perfecto. 1.866 por 10 a la menos 3 milímetros. 1.866 por 10 a la menos 3 milímetros. Perfecto. Entonces, tenemos lo otro, tenemos lo otro. El esfuerzo de la reacción en T. Entonces, FT, ¿por qué? Por 0.3 también, porque no conocemos el FT, que es 180, por 10 a la 9, ¿no? por pi cuartos, por 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. No conocemos esta fuerza, pero entonces yo sé que la sumatoria de todas esas es 0. Entonces, yo tengo que 1.886 por 10 a la menos 3, ¿no? Por 10 a la menos 3, menos 0.216, ojo, milímetros, milímetros, más, FT, por 0.3, ojo, esto está en metros, entre, 180 por 10 a la 9, esto está en newton sobre metro, entre pi cuartos, por 3, por 10 a la menos 2, al cuadrado. Esto también está en metros cuadrados. Esto es igual a 0. Entonces tenemos una ecuación, una incógnita, en la que sale el FT. ¿Cuánto sale el FT, muchachos? ¿Cuánto sale el poderoso FT? ¿Cuánto sale el FT, muchachos? Calcúlen. Yo lo soplo ya, Bueno, muchachos, 4.545.401.612 newtons. Bueno, voy a hacerlo yo también acá mejor. 1.826.3 menos 0.216. ¿Cuánto sale, muchachos, ahora? FP. Como ya no va a dar la luz, muchachos, creo que tarea para su casa es. 8.8.83.038, no. No, eso no sale. Bueno, sale 45.4 kilonewtons por ahí aproximadamente, 46.2 kilonewtons por ahí sale aproximadamente. No te confundas en las unidades. Yo a propósito puse metros ahí, a propósito puse newtons para que lo hagan, lo hagan ustedes. No se confundan, muchachos. Las unidades son importantes. Entonces, quiero dejar por finalizar este ejercicio, muchachos, porque no nos va a alcanzar tiempo para hacer el otro. ¿Ya? No nos va a alcanzar tiempo para hacer el otro ejercicio. Entonces, ustedes calculan FT y FP, y a los que les tocó la otra fila, ¿ya? Solamente es cambiar acá. Este valor de aquí, este 800, ya no va a ser 800, pues va a ser 300, porque 300 es la carga que ustedes tienen. Y la solución, y la solución es la misma. La solución es la misma. Entonces, vamos a pasar ahora al ejercicio de esfuerzo de temperatura. De esfuerzo de temperatura, perdón, de esfuerzo de montaje. ¿Ya? Voy a proyectar el ejercicio de esfuerzo de montaje. Este ejercicio, muchachos, ustedes lo han tenido en sus hojas de exámen, en sus hojas de ejercicio que yo les paso todos los días, todas las semanas. Ustedes lo han tenido. Y yo les dije, creo que en la primera clase, que posiblemente iba a venir de ahí. Malgo. Entonces, ¿qué nos dicen? El sistema de barras, de acero, la barra fue fabricada mayor en delta de 3 puntos por 10 a la menos 4. O sea, ya no fue fabricado menor, como en el caso de la legación del pasado. Sino fue fabricado mayor. O sea, fue fabricado, es un poquito más grande que su longitud proyectada. Se terminan los esfuerzos de la barra después de efectuar el montaje de la estructura en B, con la condición de que las áreas son iguales. Considerar un E, ya de 2.2 por 10 a la 6. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer aquí? Lo primero. Pienso. Primero pienso. Primero pienso. ¿Qué pienso? ¿Cómo abordar el problema? Y primero pienso y me pongo en el lugar un poco de la estructura, ¿no? De la estructura. ¿Qué es lo que va a pasar en el punto B? En el punto B. Cuando yo estire la estructura. A ver. ¿Qué es lo que puede pasar en el punto cuando yo estire la estructura? Vamos a hacer un DSL del punto... En B. Ya de ser en B. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo estire a la estructura? La estire. A ver. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con esto? Ya. Voy a dibujar el punto B acá. Acá el punto B. ¿Ok? Creo que es muy lógico entender que P1 y P3 van a estar en tracción. ¿No? Van a estar en tracción. P3. Y P1 acá. Los dos van a estar en tracción. Los dos van a estar estiradísimos ahí. ¿Por qué? Porque yo agarré y estiré esto. Entonces, este 2, lo que normalmente ha tenido que ser hasta aquí, ahora viene hasta aquí. Ahora es todo esto de acá. Ahora, entonces, la barra 2 y 3, la barra 1 y 3, perdón. Van a tender a hacer esto. Entonces, esta barra va a agarrar y va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a jalar para arriba. No da ninguna tensión. Y este señor de abajo, este señor del 2, está con una carga. Para abajo. Profe, ¿por qué? Simple, muchachos. A ver. Vamos a pensar un poco. Vamos a pensar como la estructura. Hay que pensar como la estructura. Hay que pensar como la estructura. Para nadie es un secreto. ¿No? Para nadie va a ser un secreto, muchachos. Que P1 y P2 estén con una carga para arriba. Para nadie. Para nadie. Perdón, P1 y P3. Estén con una carga para arriba. Porque están estirándose, están traccionándose. Entonces, si yo agarro y considero mi P2 para arriba también, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué creen ustedes que no puede pasarse que yo considero mi P2 hacia arriba? ¿Cuál sería mi error ahí, muchachos? ¿Qué pasaría si el P2 está para arriba también? O sea, ya, me va a salir un negativo al final, profe, ya. Pero, ¿por qué no considero el P2 hacia arriba? Para empezar mi análisis. ¿Por qué no considero mi P2 hacia arriba para empezar mi análisis? A ver, muchachos. No llega. ¿Qué pasa? A ver, si yo tengo P1 y P3 para arriba, ¿qué tiene que pasar para que haya equilibrio? Para que haya equilibrio. El P2 obviamente tiene que estar para dónde? Para abajo. Si está para arriba, quiere decir que el punto, toda la fuerza está para arriba, entonces el punto se está desplazando para arriba. Eso no puede ser posible. ¿No? Entonces, para decirse equilibrio, tiene que, el P2, tiene que estar para dónde? Para abajo. Para abajo. El P2 tiene que estar para abajo, para que existe equilibrio. Entonces, esto no puede pasar. Esto no puede pasar. El P2 tiene que estar para abajo. Aparte, este es el sentido, sentido, este, en, por estática, ¿no? Para que existe equilibrio. Pero ahora, yo tengo una barrita, a la cual la jalo, para acá, y para acá. este señor acá, internamente, la barra vertical, va a estar en una, ¿qué cosa? En una compresión. Va a estar en una compresión. Se va a estar comprimiendo. Y su reacción va a ser, quiere ir para abajo. Esa va a ser su reacción, ¿no? Esto ya en un sentido físico. Pero a nosotros nos interesa la parte estática. Claro, para que exista equilibrio. Yo lo planteo así. Es otra forma, ¿no? De plantear para dónde van mis fuerzas. Porque yo lo pude haber planteado para arriba. Y obviamente me va a salir un resultado igual con un signo cambiado. ¿No? Entonces, a esto, yo le hago una sumatoria de fuerzas. ¿No? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo para la gente. Veo entonces, para nadie, es para muchas personas. Perdón, el ejercicio dice 30 grados. Y acá también dice 30 grados. Entonces, entonces, yo sé que P1 es igual a P3. ¿Por qué P1 y P es igual a P3? Uno, porque son las únicas cargas que intervienen y están al mismo ángulo. P1 es igual a P3. Claro, así es. P1 es igual a P3. Entonces, ahora haciendo mi sumatoria de fuerzas en el eje Y. Positivo para arriba. ¿Qué es lo que está pasando aquí, profe? Entonces, tengo que P2 y P3 se van a descomponer en esta parte. Acá y acá. y ambos van a ser entonces 2 P, vamos a ponerle P ya, por coseno de 30. Entonces, yo tengo que 2P ¿por quién? Por el coseno de 30 es igual a quién? P sub 2. A P sub 2. Entonces, coseno de 30 yo me acuerdo de mi academia raíz de 3 sobre 2. Entonces, 2P por raíz de 3 sobre 2 es igual a P2. ¿Chao? Chao. ¿Qué es lo que pasa ahora? Tengo P raíz de 3 P es igual a P2. A profe, pero acá puede ser chévere. Yo me acuerdo que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Pero el ejercicio me dice que las áreas son lo mismo. por dato las áreas son iguales. Entonces, yo voy a dividir aquí entre área y entre área. Entonces, ¿qué me va a quedar, profe? Esfuerzo. Perdón, perdón, perdón. El esfuerzo el esfuerzo ¿no? El esfuerzo raíz de 3 por el esfuerzo esfuerzo en 1 es igual a esfuerzo en 2. Esta ecuación también nos la vamos a guardar en la dietera. Entonces, vamos a analizar los desplazamientos. Análisis de desplazamientos. Vamos a hacer un análisis de desplazamientos, muchachos. ¿Ya? A ver. ¿Qué es lo que me dice el análisis de desplazamientos? No sé, voy a volver a jalarme la pregunta. A ver. A ver, a ver. No, esto no. Esto no llega. Quiero esto de acá. Yo solo estoy a su mucho. Acá está. Perfecto. ¿Qué es lo que me dice el problema, no? El problema me dice lo siguiente. Que yo voy a la barra 2 ha venido un poquitito más grande. Ha venido hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a pasar? La clase pasada nosotros dijimos que cuando una barra es estirada, ¿no? Es estirada hasta alcanzar esto, ¿no? Ya no vuelve a su posición inicial, queda deformada un poco. ¿Por qué? Porque esa barra está entrando a un... está trabajando. Si no hay deformación no hay esfuerzo, ¿no? Así, algo a priori, no más. Si no hay deformación no hay esfuerzo. Entonces, vamos a plantear nosotros lo que es nuestro... nuestro diagrama de deformaciones. Vamos a plantear lo que es nuestro diagrama de deformaciones. ¿Cuál es el diagrama de deformaciones, muchachos? Miren el punto B. El punto B. Este punto que está acá. El punto B. ¿Ya? El punto B. A ver. No puedo dibujar. Miren el punto B. ¿Ya? Yo voy a llegar con dos barras por acá. Por acá. Ok. Voy a llegar con dos barras. ¿No? Entonces, ¿yo cómo es que voy a hacer? Yo agarro y sé que por acá tengo un punto... Este es el punto B. Sé que por acá tengo un punto... Este es un punto B sub cero, perdón. Acá tengo un punto B sub uno. B. Y acá tengo... Voy a tener otro punto B sub uno. ¿Qué es lo que va a pasar, profe? Yo voy a... Y voy a proyectar esta línea. Las voy a proyectar. ¿Para qué? Para unir 90 grados aquí. ¿Por qué quiero unir 90 grados aquí, profe? Ahorita te explico. ¿No? 90 grados aquí. 90 grados aquí. Entonces, yo acá voy a saber que esto es el delta de la barra 1. Esto es el delta de la barra 3. Que son iguales, ¿no? Son iguales. ¿Ya? Entonces, profe, ¿pero por qué puso un punto B sub uno? B de uno. Porque todo esto, todo esto, todo esto, todo esto va a ser mi delta. Que por dato es, hoy día, que por dato es 3 por 10 a la menos 4L. ¡Ah, ya, profe! Pero solamente, y entonces, este dato de acá es mi delta de 2. Es lo que se va a deformar la barra 2 en realidad, ¿no? Es lo que se va a deformar la barra 2 en realidad. Entonces, ¿qué es lo que se va a deformar la barra 2 en realidad? ¿Por qué? Porque la olla estirada, o sea, la barra se va a montar, porque su longitud ha venido 3.3 por 10 a la menos 4L, pero al montar, toda la estructura va a llevarla hacia arriba. ¿Por qué? Porque las fuerzas P1 y P2 están en tensión, están que se la quieren jalar hacia arriba. Entonces, lo van a lograr. Lo van a lograr. Entonces, pero no, pero no va a volver a la posición inicial acá. No van a volver. Va a quedar una deformación delta 2. Y acá nosotros podemos tener, a ver, un lambda, por ejemplo. Vamos a ponerle un lambda. ¿Ok? Entonces, vemos la situación y vemos que tenemos un delta que es igual a un lambda más el delta 2. Ah, profe, pero yo veo un lambda. ¿Qué es lo que está pasando aquí, profe? Te explico. Te explico. Voy a ver este triangulito de aquí. Voy a ver este triangulito. Este triangulito lo voy a analizar. Voy a ver este triangulito. ¿Ve? Este triangulito. Entonces, lo voy a dibujar aquí. Lo voy a dibujar aquí. así no. Así no. Así no. Ahí, ahí. Así no. Lo voy a dibujar como está en el gráfico. Así, así y así. yo tengo acá un delta de 1, tengo acá un lambda, ¿no? Y voy a tener por acá también un 30 grados. Ah, 45 grados dice acá, mire. El ejercicio dice 45 grados, 30 grados dice, perdón. Me copié de otro ejercicio mal, me copié. Dice 30 grados. Me copié creo que el tipo B dice este 45. 30 grados, 30 grados, 30 grados. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que puedo saber de acá? Tengo el cateto, tengo la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces, eh, adyacente entre hipotenusa, ¿no? ¿Qué es, muchachos? ¿Hipotenusa entre adyacente o adyacente? A ver, a ver. Coseno es coseno, ok. Adyacente entre hipotenusa es coseno. ¿Ya? Entonces, el coseno de 30, ¿ya? El coseno de 30 es igual a lambda 1 entre delta 1 entre lambda. Yo quiero saber cuánto vale lambda. Lambda es igual a delta 1 entre coseno de 30. Ahí, profe, este de acá lo paso por acá. Sí, claro que sí. Lambda delta es igual a el delta 1 entre coseno de 30. Ah, claro, pues, profe, tiene razón usted. Más delta 2. Más delta 2. Espera, un momento, muchachos. Más delta 2. Entonces, vamos a ver qué es lo que más podemos hacer. Más delta 2. Ah, ya, profe. Entonces, yo me acuerdo, yo me acuerdo que podíamos hacer la ecuación de pelea. Claro que sí. Podemos usar pelea. Entonces, ¿cómo usamos pelea, profe? Delta 1 se va a hacer igual a quién? A P1, ¿no? Por una longitud 1. No por 1, sino una longitud 1. ¿Verdad? Una longitud 1. Por una longitud 1. P1 por una longitud 1. ¿Entre quién? Entre E por A por el coseno de 30. ¿Ya? ¿Más quién? A P2 por L. ¿Entre quién? Entre E por A. Profe, ¿por qué L y no L2? Porque estamos viendo que L está aquí. Este es L. Entonces, esto también va a ser L. ¿No? Ah, ya, profe, qué chévere. Entonces, profe, 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 también usted, usted nos ha dicho que esfuerzo es igual a fuerza entre área. Claro que sí. Mira por acá, atento. ¿Sí? Mira por acá, atento. Ah, ya, profe. Qué chévere. Entonces, yo tengo que el esfuerzo en 1 por la L1 entre E por el coseno de 30. Más el esfuerzo en 2 por L entre E. Ah, ya, profe. ¿Cuánto vale? Delta. Delta. Ah, ya, profe. Estos E pueden irse a multiplicar acá. Claro que sí se pueden ir. Entonces, tendríamos delta 1 por L1 entre coseno de 30. Más delta 2 por L es igual a delta con el módulo de elasticidad. Profe, pero yo hoy tengo muchas incógnitas, profe. Tengo L por L, entonces vamos a L1. L1. ¿Cómo lo hallamos, profe? A ver, vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. ¿Cómo lo hallamos L1? Tenemos nosotros esto. ¿Qué vale? L. Y tenemos esto que vale 30. y tenemos ¿qué cosa? ¿Qué cosa más tenemos? Acá tenemos L1. Entonces, entonces, a ver, entonces, tenemos el cateto adyacente, tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto adyacente. voy a hacer una hemotécnica acá, a ver, para acordarme mis identidades ergonométricas. A ver, a ver, a ver, vamos a hacer la cámara. ¿Qué cosa más? Contangente, secante, cosecante. ¿No? A ver, ¿cómo podemos calcular, muchachos, a ver, el L1? Una identidad trigonométrica que me den ustedes para calcular el L1. Vamos a dejarlo bien. ¿Qué cosa más? Vamos a dibujarlo bien. Una identidad trigonométrica para calcular el L1. Como está el L1, estamos L para acá, L, 30 grados, y tenemos acá el, y tenemos también acá el L1. ¿Cómo podemos nosotros calcular acá en 90 grados? ¿No? ¿A cuánto va a ir, muchachos, la secante? A ver, la secante es hipotenusa entre adyacente. Hipotenusa entre adyacente, ¿sí o no? Entonces, ¿lo que tenemos? Bueno, L1 ¿entre quién? Entre L es igual a la secante de 30. Eso es lo que está pasando. Pero la secante también es 1 entre coseno de 30. Perfecto, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar de acá? Entonces, ¿cuánto vale L1? ¿Cuánto vale L1? Vale L, L1 entre L es igual a la secante de 30, ¿no? Pero, ¿cuánto sería entonces L1? Sería igual a la secante de 30, ¿por quién? Por L allá, profe. Entonces, reemplazo aquí. Me traigo de nuevo la ecuación. Me voy a traer de nuevo esta ecuación. Ah, ya, profe. Esta no era, ¿no? Esta no era la ecuación, ¿dónde está? Me la traigo para abajo. Acá. Me acuerdo de esta ecuación, profe. Me acuerdo de esta ecuación. Entonces, yo sé que entonces, alfa, perdón, el esfuerzo en 1, ¿por quién? Por secante de 30, por L en coseno de 30, más la alta 2 por L, ¿ya? es igual a delta, perfecto. Yo sé que la secante es igual a 1 entre coseno. Entonces, reemplazo de nuevo, alfa 1 por L entre coseno de 30 cuadrados. ¿Se entiende por qué el coseno de 30 cuadrados? ¿Se entiende por qué el coseno de 30 cuadrados, muchachos? Más alfa 2, ¿no? O más el esfuerzo en 2 por L. ¿Es igual a cuánto? Al, ¿es igual a cuánto? Al, al delta inicial que me estaba dando el problema. ¿Cuánto es el delta inicial? 3 por 10 a la menos 4 L. No, 3 por 10 a la menos 4 por L. ¿Por qué? Por L. Entonces, el L se puede ir. ¿Chao? 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 ¿Cómo me queda el problema? ¿Cómo me queda el problema? Esforzo en 1, ¿no? Entre coseno de 30 cuadrados, ¿ya? más el esfuerzo en 2 es igual a 3 por 10 a la menos 4 ¿por quién? ¿Por quién? Por L. ¿Cuánto vale L? 2.2 por 10 a la 6. Bacán, profe. 2.2 por 10 a la 6. Ah, ya, profe, otra ecuación más. Claro que sí, otra ecuación más. ¿Y con cuál la linkeo, profe? En esta de acá. Con raíz de 3, esfuerzo en 1. Esforzo en 1. ¿Qué es la ecuación de acá la linkeas? ¿Cómo está? Con esta ecuación. Con esta ecuación. Ahí, ahí no se ve. Sí. Pero yo recuerdo que tenía raíz de 3. Recuerdo que raíz de 3 por alfa o por el esfuerzo en 1 era igual al esfuerzo en 2. Entonces, yo voy a reemplazar. Voy a reemplazar alfa 1 entre coseno de 30 al cuadrado más alfa 2 raíz de 3 alfa 1 es igual a 3 por 10 a la menos 4 por 2.2 por 10 a la 6. ¿Cuánto vale alfa 1, muchachos? ¿Cuánto vale alfa 1? A ver, voy a detrás de la sección ya. ¿Cuánto vale alfa 1, muchachos?